Bueno, saludos para todos nuestros amigos. Bueno, en esta ocasión vamos a aprenderte Ella vive del grupo Eclipse que recientemente realizamos en Mix. Así que, si todavía no lo has visto puedes irlo a ver también, ¿no? Y compartir también. Así que, antes de empezar suscríbete a nuestro canal que se vienen nuevas cosas, ¿no? Así que sin más que decir, empecemos. Bueno, la canción en sí está compuesta en el tono de Sol menor. Y la canción en sí empieza así al inicio, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más lento, ¿ya? Así que atentos, Zashi. Entonces, esa es la canción en sí en la primera parte. Bueno, un poco más rápido sería así. Y después hacemos la siguiente parte que sería es esta. Vamos a hacerlo un poco más lento. Entonces, la primera y la segunda parte sería así. Entonces, esa es la que hacemos la tercera parte y en la cuarta parte hacemos este siguiente cambio. Vamos a hacerlo un poco más lento. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, todo unido sería así. Entonces, esa es la primera parte. Bueno, en sí, la segunda parte empieza así. Vamos a hacerlo un poco más lento. Y después hacemos un cambio pequeño al final. Entonces, hacemos el cambio pequeño al final. Hacemos al final simplemente este cambio. Entonces un poco más rápido sería así Entonces esa es la canción en sí La tercera parte empieza así sencillamente Bueno vamos a hacerlo un poco rápido y luego hacemos un poco lento Entonces un poco más lento sería así Y después hacemos lo siguiente Vamos a hacerlo un poco más lento Y luego sería de nuevo a la parte inicial Y luego a la segunda parte pero un cambio diferente al final Solamente simplemente hacemos en esta nota Y un poco más rápido sería sencillamente así Entonces todo sería así ¡Suscríbete al canal! Bueno gracias mis amigos por ver este tutorial Así que no te olvides de suscribirte y de compartir para que más personas puedan ver Y así que estén atentos ahí que se vienen tutoriales También se vienen muchas cosas más Así que si todavía no te enganchas todavía Así que bueno a verlo como siempre lo digo Hasta pronto mis amigos